Pati-Pati-Pati Me dio una vaina que hace rato que a mí me dio pati Pongo torrano, pongo fuga voy por el 40 Manguelo Marlboro, rulinga Maneca Saco el Oli, suena agua, baja en puerta que se encienda Alterado el San Dungue de los 90 La Molly me tiene muecas, el indraje de la 40 en el 70 Dime con qué es tu cuenta, pa' ti tengo dos de 30 Pensaste que era un guayo, frenate pa' dame bala No aguantan el voltaje del menor, todos se comparan Cuando me suban la pali, va a ver pobo si no jalan La primera vino de boca, vamos pa' la 40 y estoy en nota Quiero una truchita, que se pongan cuatro aunque sea loca Demándole que yo vengo haciendo coca, se demanda la quensea Soy mucho contrario y tengo que andar moca La L no se me nota, por el chevito co-colo Flow del 90, mango el penroy, cojo el bolo solo Haciendo psicopata, no entras y pintamos golos Se embalan en el ruidero, era mejor que andas solo Me dio una vaina que hace rato que a mí me dio pa' ti Eh, no se le va a dar mucha cotorra ni nada Cero materia, ya miles de la vuelta Los Praditos Siri, dime vos Dinoy, el único marisano que produce en la tierra Bow, bow